Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Me muero por volver Y yo me voy de acá Y yo me voy de acá Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver profits Y yo me voy de acá Más negros El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Música 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 Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen, acarician mis mejillas Música Pobres suicidas, solo me querían besar Música Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Música Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Música El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas, llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan, van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Ay corazón, me muero por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen, acarician mis pupilas Y mientras caen, acarician mis mejillas A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música 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 El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies, mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel, mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada, ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver H es la vida flor morada, a veces suele ser malvada, tu de mi estas enamorada Y yo muriendo por volver, muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver ¡Girio a ver acá! ¡Girio a ver acá! ¡Girio a ver acá! Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada, ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada, tu de mi estas enamorada, y yo muriendo por volver Muriendo por volver, muriendo por volver ¡Girio a ver acá! ¡Girio a ver acá! Música El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Y yo haré acá Y yo haré acá Tú ¡Suscríbete! 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 Seguramente fue porque me vieron llorar y mientras caen acarician mis mejillas por suicidas sólo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Ay corazón Me muero por volver Suele ser malvada Y yo muriendo por volver Tres Y yo muriendo por volver A veces suele ser malvada Judd таким Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I stop forgiving, yes I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I stop forgiving, yes I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen, acarician mis mejillas Pobres suicidas, solo me querían besar Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada, y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver La vida, flor morada, que me recuerdas a mi amada El mundo es eso, un montón de gente Un mar de fueguitos No hay, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas, llueven mis pu...